Hola, me llamo Nick Rammell y soy de mantenimiento preventivo de Caterpillar. Hoy vamos a hablar sobre las baterías y su mantenimiento. Ahora bien, las baterías del generador, si se trata de una instalación de reserva o permanente, suelen estar en un cargador de manera continua. Debido a que se están cargando continuamente, es necesario que comprobemos estas baterías una vez al mes para mantener el nivel de agua dentro de las baterías debido a la evaporación y ajustar la carga. Para comprobar el nivel de electrolito en las baterías, tan solo hay que extraer el tapón y mirar por el agujero. Puede ver que el nivel de esta celda es bajo en estos momentos. Tendremos que comprobar esto con un hidrómetro para verificar la gravedad específica y saber si tenemos que añadir una mezcla más ácida o con más agua a esta batería. Ahora, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es la tensión a la que están cargando estas baterías. Este juego de baterías en particular se carga aproximadamente 30 voltios, así que estamos cocinando el agua de las baterías. El agua está hirviendo en estas celdas. Para solucionarlo hay que volver a ajustar el cargador. Al hervir el agua y cargarlas excesivamente, estamos provocando que las baterías sulfaten. Las baterías no podrán mantener la carga completa de amperaje, lo que a su vez provocará que el motor no arranque cuando lo necesite. Si desea obtener más información, póngase contacto con su distribuidor Caterpillar local. Gracias por ver el video.